Lucha tu yuca El cacique mandó contones a contar A la tribu quiere censar El bohío que ocupas tú Prepárale un ritual No sea que lo declaren ilegal Que la jugada está preta Todo el cane y lo sabe Que no abunda el taparrabo Y no alcanza el cazabe Que está cara la magia Y más la medicina Hay que se nos prostituyen las taínas Y que trabaja Trabaja como su delindito Y la tribu vive al margen del delito Que el nuca y el cacique No les hace el apetito Que te está poniendo en fula el areito Hay huracán, macana y un trozo de cabulla Y un humito de coiba pa' mabulla Reunión al desfile que ya tocan el fotuto Que el cacique tiene el power Que el cacique tiene el power Espejito, en las horas de ocio En las horas de ocio juega el batoso un poquito Porque está caro, muy caro Porque está caro, muy caro El areito Pero tú lucha tu yuca Taino, lucha tu yuca Lucha tu yuca Taino, lucha tu yuca Que el cacique delira Que está que preocupa Tú, Taino, tú lucha tu yuca Hay huracán, macana y un trozo de cabulla Y un humito de coiba pa' mabulla Reunión al desfile que ya tocan el fotuto Que el cacique tiene el power Que el cacique tiene el power Absoluto Y yo no como No como si no me dan otra cosa Ya no soporto el picadillo de tiñosa Sobre todo cuando veo comiendo El que no es de aquí Un jugoso filete de manatín Y, 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 tú Lucha tu yuca Taino, lucha tu yuca Lucha tu yuca Taino, lucha tu yuca Que el cacique delira Que está que preocupa Tú, Taino, tú Lucha tu yuca Que la jugada está apretada Todo el cana y lo sabe Que no abunda el taparrabo Y no alcanza el que sabe Que está cara la magia Y más la medicina Y que se nos protituyen las taínas Y que trabaja Trabaja como su delindito Y la tribu vive al margen del delito Que el nuca y el cacique no les hace el apetito Que te están poniendo en full el areito Ay, pero tú Tú, lucha tu yuca Taino, lucha tu yuca Lucha tu yuca Taino, lucha tu yuca Que el cacique delira Que está que preocupa Tú, Taino, tú Lucha tu yuca Lucha tu yuca Hay huracán Macana y un terroso de cabulla Y un humito de coiba Pamabulla Reunión al desfile Que ya tocan el fotuto Que el cacique tiene el power Que el cacique tiene el power Absoluto Absoluto